Mira, ya se van. Estos son los famosos actores de, le llaman las estatuas humanas, y así se tapan y se cambian, mira. Disimuladamente hago como que estoy mirando acá el Rathaus, pero ese es el truco. Bueno, así juntan plata. Acá está San Pedro. Y así se tapan, mira, ¿ves? Para que nadie vea que salen de ahí. Ya se cansaron seguro. ¿Ves? Y después salen los dos juntos. Son un poco celosos, no les gusta que los miren, pero ya te has dado cuenta cómo es. Es un fierro y ellos se sientan ahí. Mucha gente cree que están levitando, pero no es así. Ahorita salen los dos. Vamos a ver. Se cambian la ropa para que no vean que salen los dos igualitos como estaban sentados, ¿no? Y ahí salen con esa ropa de... Normal, ya no con la plateada con la que estaban anteriormente. ¿Ves? Bueno, les descubrí el truco. Espero que te suscribas, que compartas, y como siempre, te digo, ¡aunfíjense! Gracias. 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 Gracias.